Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va Grupo Roto Ya, ya, ya Y que me compare, pepe Échale Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va Chiquitita dime por qué Amor así no se va, no se va, no se va Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena Amor así no se va, no se va, no se va ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡De las cumbias bailables para todos ustedes, los Igualados en Vivo, Cumbia Morena! ¡Suscríbete al canal! Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Debo sin pensar en nada Por no poder olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierdo Caminando por las calles Todos se rían de mí Ella no sabe nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poder olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loquito por ella Y en la vez tan linda ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Panamá 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 con ella, que la ve tan presumida, si anoche baile con ella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella, ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella, que la ve tan presumida, si anoche baile con ella. Que chico, que chico. Yo tengo una yaquesita, que quise mucho en Sonora, y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Yo tengo una yaquesita, que quise mucho en Sonora, y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita. Y todos los yaquis dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen, pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Y todos los yaquis bailan, cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza, porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan, cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza, porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita Esto para que lo bailes Debo aceptar que todo fue martirio Por estar contigo Con, 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 con Con tu mi corazón Por no haberte querido Te siento ofendido Y hoy vas camino hacia la alta No pudo ya nada remediar Pues un tiempo ha pasado Y sigo enamorado, pero cuando sea otro más Maldita mi duda, puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores De hacer me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores De hacer me pongo a llorar Ah, de hacer me pongo a llorar Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es lo que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad A la que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Oye Gozalá Ey Pepepe Felicidad Ahí le va el padrino Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más ¡Chale mate! ¡Chale mate! ¡Chale mate! Podría quedarme esperando a que mi mente te pueda olvidar Podría decirte adiós y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte buscando el amor en otro lugar Podría arrancarme mi corazón pero a la que quiero es a ti nada más Podría decirte con mi corazón que tú eres la dueña de todo mi amor Estoy como un loco de ti enamorado y no necesito estar con nadie más Podría decirte que me muero por ti que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo no puedo negarlo y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo Y que siga sonando el río Seguro que sí Con los elegantes tejeres Podría decirte con mi corazón que tú eres la dueña de todo mi amor Que estoy como un loco de ti enamorado y no necesito estar con nadie más Podría decirte con mi corazón que tú eres la dueña de todo mi amor Podría decirte que me muero por ti que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo no puedo negarlo y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo De los más románticos Este es el grupo de cable La máquina norteña ¡Súble! ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Te dijiste ayer, guay cero romántico Tienes que entender, yo soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Música Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Antes no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero currucar Música Todo empezó Como un cuento de hadas que terminó Con ventanas destruyendo nuestras vidas Como pasó y no nos dimos cuenta cuando llego La tormenta que nos tomó por sorpresa Y terminamos por odiarnos al decirnos y gritarnos Con rencor murió el amor Se terminaron los afectos y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Yo que viera por qué fuera y que el tiempo atrás volviera Si pudiera, regresaba mi amor Y terminamos por odiarnos al decirnos y gritarnos Con rencor murió el amor Se terminaron los afectos y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Yo que viera por qué fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera, regresaba mi amor Y aquí estamos nuevamente aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice Uy, 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 uy Yo me fui para conmigo, conmigo será mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tribu de indios que comía carno humano Pero nos atraparon, no escuché lo que pasó Mi suero que era gorda la agarraron primero Le quitaron la ropa, el truco se la comieron Le casi quemó por un ojera más comelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y es que me fuera algo blanco pero así se lo comió Te comeró mi suero, te comeró mi suero Ay, hombre, más por amor, no te comas a mi nena Te comeró mi suero, te comeró mi suero Ay, hombre, más por amor, no te comas a mi nena Y por mí El que me fuma blanca, la no me mojó rumbo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Que nunca soce grande, le echo muchas verduras El caldito tan bueno, se me lo como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comeró mi suero, se comeró mi suero Ay, hombre, más por amor, no te comas a mi nena Se comeró mi suero, se comeró mi suero Ay, hombre, más por amor, no te comas a mi nena El que me fuma blanca, la no me mojó rumbo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un cazote grande, le echo muchas verduras El caldito tan bueno, se me lo como comer Pero si no me pelo, me comen a mí también Se comeró mi suero, se comeró mi suera Ay, hombre, más por amor, no te comas a mi nena Se comeró mi suero, se comeró mi suera Ay, hombre, más por amor, no te comas a mi nena Uy, 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 uy Contigo quiero Conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi, me vuelves loco solamente si me miras Déjame llevarte ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de que brincar Para perdernos y cantar, acurrucar, puentes de Ortiz o donde estás Solo vámonos a mar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Y es la garantía norteña chiquitito Contigo quiero Conocer nuevos planetas y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi, me vuelves loco solamente si me miras Vámonos que no hay más que esperar, comprarnos ropa de pasar, que tu boca quiero besar Para pasar la navidad tomando y riendo en algún bar, sin darnos cuenta juntos llegarán a estar Que tu carita hermosa, que tu carita hermosa, que tu carita hermosa yo quiero besar 集ídalo Estuve como queriendo olvidarte Y no fue imposible de mi mente arrancarte Y yo creo que es perfecto el amor conté Te voy a continuar con mi endote Era obsesionante, de su cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire, que no llena para el vacío Te quise olvidar, tus besos por ti Yo vengo a nuestra y me quedo en la subida Y yo la hice en mi, si en ella me pedía Que asunto y que no puedo pensar Que por otro poder no te invasía Y ya llegamos a Cuba Aún no sé por qué te buscaba en la noche Aún lloré mi partida, la niña me abandó Aún no sé por qué te buscaba en la noche Y con ti amanecer de nuevo Te quise olvidar, tus besos por ti Estuve con otra y me quedo en la subida Y yo la hice en mi, si en ella me pedía Que asunto y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Es que yo te llevo Y yo la hice en mi, si en ella me pedía Y yo la hice en mi, si en ella me pedía Y avanzamos, prima Música Música Y en este T.T. Hoy soy un buen barcito Música Y aunque no te culpo hay veces En que ni siquiera yo me entiendo Música 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 Más no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Desde San Nicolás de los Garzas hasta mi mero valle compa ¡Vámonos! Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Al llegar a la carretera ¡Ay! Me dejó llorando Al llegar a la carretera ¡Ay! Me dejó llorando ¡Ay! Lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevó ¡Ay! Lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Y nueve se la llevó Rosita se fue llorando Y a mí esas cosas me duelen Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Se la llevó el maldito taxi Aquel 039 Ay lo que me duele, lo que me duele Lo que me duele, bárgame Dios 039, 039, 039 Se la llevó Ay lo que me duele, lo que me duele Válgame Dios, 039 039, 039 039 se la llevó Música Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Música He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón A darte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste Hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Música Y ahí te va mi güera Música Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Música Me aconseja mi corazón A darte y no puedo Música No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Música Música Cómo poder decirte Que sin ti vivo triste Hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Música Música Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Música Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Música Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Música Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Música 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate Música Me ignoraré como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú y sé Solo se viven Solo se viven una vez Solamente me queda Abrazar lo que fuimos un día De agonía Música Perdón si no te supe Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Unos de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice Tus amigos los dorados Música ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe si está llorando Aquel amor y aquel amor Y aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba Ella sería yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor y aquel amor Y aquel amor que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Música Ella me amaba Y la quería Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Y la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos Adicto a tus caricias Me considero un loco Enamorado Enfermo Por verte cada día Y como no es posible Ser completo de ti Trato de hacer mil cosas Para verte feliz Eres discreta Y eso es lo que más me gusta De ti Que no importa la hora Siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto Mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel Para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más Desde que te miré Quedé flechado Y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Ya no encuentro qué hacer Y otra vez Legítimo Y como no es posible Ser completo de ti Trato de hacer mil cosas Para verte feliz Eres discreta Y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora Siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto Mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel Para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más Desde que te miré Quedé flechado Y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Ya no encuentro qué hacer Platita sigue dándome esa goza De caricias y placer Continuamos con más música Los igualados Y los dorados ¡Ahí le va! Esta noche Voy a ponerme mi sombrero y mi jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras Y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña Un guapango Con quita de una muchacha Que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña Una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música Y bailando y bailando con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste para olvidarme de ti Y bailando y bailando con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste para olvidarme de ti Y bailando y bailando voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando con una cumbia norteña, un guapango Con la grana y de un río singular, todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo, todo el triste se quedó Pero en Navidad llegó, Santa Claus bajó Y Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo a sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo, todo el triste se quedó Y nuestro buen amigo, solo el triste se quedó Pero en Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo a sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó 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 Los chavos de por mi barrio se contagiaron Y gozan con una frase muy popular Las chicas de pantalones bien entañados Resultan las preferidas bajo torrear No importa si es monumento, bonita o vela Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, ay, doña Leonor Pero, voy a... Pero, voy a... Algunas mejor prefieren usar vestido Ustedes mejor conocen la explicación Algunas se van de compras con sus maridos Las otras no hallan la puerta de salvación No importa si es una rubia, morena o blanca Ay, doña Leonor, ay, doña Leonor, dicen al pasar Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña Leonor, se le mira todo Caramba, doña Leonor, cómo se le nota Caramba, doña León, ay doña León Sabor Se va Y ahí que va Buenas noches, nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen, para que la gocen Dicen Cuando yo miro que pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Yo que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Yo que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio cae Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Audio Jumbo 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 ¡Adiós! ¡Adiós!